¡Hey! Aquí traza raza, estamos atrás aquí con los tutoriales Bueno, esta vez les traigo un tutorial que les puede servir como de ejercicio para hacer rapidez en los dedos y les puede servir también como tutorial para que se lo aprendan es este de... es la canción de la bamba la bamba está sobre la escala y bueno, este... esta canción se me hizo como para enseñárselas a ustedes y que les sirva mucho para hacer rapidez en los dedos, de tener rapidez aquí en esta parte donde va la plumilla y bueno, se los voy a enseñar y como les digo, les puede servir de ejercicio denle machín, denle rápido y hasta que a ustedes les salga machín, ahí van a hacer buena rapidez en los dedos bueno, vamos a empezar, yo lo tengo en el tono de dos, se los voy a enseñar rápido y dos, se los voy a explicar después de que empezamos bueno, este... nada más son dos vueltas, dos partes, pero ustedes lo pueden repetir las veces que quieran para que ustedes puedan agarrar más agilidad en los dedos, como es esta parte, esta parte de aquí y esta parte donde va la plumilla bueno, les voy a enseñar como van las pisadas para que ustedes se las aprendan ok, empezamos, vamos a acercar un poquito la cámara aquí para que lo chequen, ok, va a ser... vamos a empezar en la quinta, sexta cuerda en el tercer traste ok, esa va a ser la primer parte, otra vez ok, vamos con la segunda parte, pero vamos a empezar con la primera, otra vez vamos con la segunda parte otra vez vamos con la segunda, otra vez vamos con la segunda, otra vez vamos con la tercera parte ok, tercera parte otra vez ok, vamos con la cuarta parte que vendría siendo la segunda parte, va a ser igualita cuarta parte, pero es como si fuera la segunda si ya se aprendieron la segunda, ahí van a meter en la cuarta parte otra vez y vamos a hacer la tercera parte como si fuera la última parte ok, no se me vayan a enredar porque casi la canción es igual simplemente nomás que se le tiene que dar vueltas ok, vamos a hacerla todo completo para que no se enrede primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta y quinta parte ahora vamos a hacer todas las partes completas para que no se me enrede sé que eso va a ser un poquito enredito para ustedes pero agarrándole la onda va a ser sencillo porque nada más se repite todo se da a como que empiezas así vas a hacerlo todo ok, vamos a hacerlo despacito toda la canción ¡Vamos! B bueno, pues ahí terminó espero y se lo aprendan después no se enreden se lo voy a hacer rápido ustedes lo pueden hacer a la velocidad que ustedes gusten para los que van a empezar no tienen mucha velocidad cuando lo van a hacer despacio pero si le dan, si le dan si practican mucho esa canción van a ver que les sirve mucho el ejercicio para los dedos en esta parte y en esta parte de la plumilla ahora lo voy a hacer a una velocidad rápida y le voy a ir aumentando la velocidad para que la vean como se escucha y le va a servir de mucho bueno, ahí está espero les sirva y aprendenselo como si fuera un requinto como si fuera alguna canción que ustedes quieran aprenderse y tómenlo como si fuera un ejercicio para ustedes ahí estamos al tiro y nos vemos en el próximo tutorial voy a también seguir subiendo por ahí de adornitos o requintos que les sirva mucho de adornos para que ustedes se lo aprendan y que les sirva de ejercicio también porque muchos me están preguntando de ejercicios y que chido sería de que yo les enseñe alguna canción pero también que les sirva de ejercicio estamos al tiro